Música Televidentes de TV San Marcos, este día me encuentro en la ciudad de Santa Rosa de Copán Este día me encuentro exactamente en el parque central de Santa Rosa con Selkin Martínez Selkin, es muy curioso el negocio con el que tu cuentas aquí en esta ciudad de Santa Rosa de Copán En el cual le proporcionas a los ciudadanos los licuados, como nace esta gran idea y este gran genial invento Selkin Buenas tardes para TV San Marcos Bueno, primeramente pues buenas tardes a todos los que me están viendo en TV San Marcos Darles la gracia primeramente a Dios, a todos los medios de comunicación que me están apoyando locales y nacionales Y pues el invento nace de la necesidad de tener un empleo, de las ganas de uno emprender su propio negocio Porque ustedes bien saben que en este momento está siendo bien difícil obtener empleo por medio de la empresa privada o por medio del Estado Entonces de ahí empieza la idea de cómo crear mi propio negocio porque ya tenía varios meses sin tener un trabajo estable pues Entonces, ¿de dónde eres originario Selkin? Yo vivo acá en Santa Rosa, tengo aproximadamente como 10 años por acá Por eso luché bastante por quedarme aquí y pues gracias a Dios estoy Donde quise estar pues aquí en frente del parque central Aquí invitando ya de paso a toda la gente de San Marcos que viene a dar su vuelta por acá por Santa Rosa Que vengan a disfrutar de algo diferente, algo muy novedoso Ya que cada quien pues elabora su propio licuado y eso es lo diferente de esto Y de esa manera pues ayudamos a que las personas hagan ejercicio, puedan mantenerse más saludables Y claro, una mejor vida, con salud se tiene una mejor vida ¿Este invento tú lo creaste? Puedo decir que la mayoría es parte mía pero si hay cosas pues que se buscaron por medio de información que yo fui consiguiendo La tecnología siempre ayuda y pues gracias a Dios aquí en Honduras soy el único Posiblemente existen en algún otro país pero nada que ver como yo lo tengo acá ¿Qué producto le ofreces a los ciudadanos? Por el momento pues estamos ofreciendo lo que son los licuados naturales que tienen un precio de 25 lempiras y los con leche que cuestan 30 Por el momento solo tengo lo que son frutas de la temporada, sandía, papaya, melón Pero ya estoy pensando en unas recetas que sean propias y únicas de bicilicuados Que sean unas recetas que no las vendan de repente en ningún otro lugar ¿Te ha apoyado la corporación municipal para que puedas vender aquí frente al parque? Sí, gracias a las gestiones del alcalde municipal porque él es el que me ha estado apoyando muchísimo con esto Y primero gracias a Dios pues y gracias al alcalde y gracias a todas esas personas de las redes sociales Que fue ahí por donde yo empecé a darme a conocer y agradecido, feliz ¿Cuánto tiempo tienes de estar vendiendo aquí en Santa Rosa? Desde que el proyecto lo terminé tengo aproximadamente como un mes y medio Realmente solo he trabajado como 8 días, como digo realmente la noticia todo fue por redes sociales Y algunos medios de comunicación que lo empezaron a tirar Y pues gracias a Dios y a la corporación que lo tomó a bien pues ahora estamos aquí en frente al parque Muchas gracias Selkin Martínez quien es el propietario de Bicilicuados aquí en Santa Rosa de Copán Y a todos los televidentes de el sector donde nos ven, zona sur de Lempira y el departamento de Cotepeque Nosotros le estamos haciendo la cordial invitación cuando visite Santa Rosa de Copán Venir a disfrutar frente al parque central de estos Bicilicuados Que aquí se les estará atendiendo amablemente Con este informe retorno a estudios de Noticias San Marcos TV